¡Segunda! ¡No lo puedo creer! ¡El Taco Bob! ¡Bajo todo pronóstico, Díaz es nuestro campeón del mundo! ¡2022! ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerto y no renaceré Así no puedo ver, ya que te ríes de mí ¡Chale, mi amigo!